Ya estamos de vuelta con más noticias, gracias por su sintonía. Queremos contarle de una información bastante positiva porque se está realizando la graduación de 3,913 docentes del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente. Nos vamos a comunicar con nuestro compañero Juan Pablo Garrido, quien se encuentra en el lugar y nos informa qué es lo que está sucediendo en esta graduación. Un paso importante para estas personas, por supuesto, en el tema de ser maestros y de profesionalizarse aún más. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos. Gracias, Claudia. Buenos días. Nosotros nos encontramos ubicados en el domo polideportivo, ubicado en la zona 13 de la ciudad capital. En estos momentos ha iniciado el acto protocolario de graduación de 3,913 docentes, los cuales han finalizado en su programa académico de desarrollo profesional. Entonces, es importante dar a conocer que el objetivo principal de este programa es mejorar el desempeño laboral de los educadores en los diferentes niveles y modalidades educativas del subsistema escolar. Se tiene previsto que en este acto protocolario participe el presidente de la República, el presidente del país, Capet Cabrera, el ministro de Educación, el rector magnífico de la Universidad de San Carlos, para poder llegar de manera psicóloga al diploma que acredita a estos 3,913 docentes, los cuales han finalizado este programa. Es importante dar a conocer que a la fecha de 2009 a la fecha se reportan más de 20,000 educadores los cuales han finalizado este programa con éxito. Y el próximo repito tiene como oposición principal elevar, fortalecer el trabajo que realizan día a día los educadores. Es importante también dar a conocer que esta promoción de PADEP fue focalizada en 45 municipios progresados de nueve departamentos por iniciativa del ahora ministro de Educación, Oscar Hugo López. Como ustedes pueden observar en pantalla, se realizan ya desde el inicio del acto protocolario. Otro dato que llama mucho la importancia es que este es un programa conjunto que realiza el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de Guatemala desde julio de 2009. Y a la fecha se han graduado ya más de 20,000 docentes de este programa académico de desarrollo profesional y docentes. Como parte del programa que se ha establecido para este acto protocolario, esperan las palabras del presidente de la República de Chico Morales, del ministro de Educación, Oscar Hugo López, y el rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Urpi Páez. Claudia, es parte de la información que podemos actualizar esta mañana de miércoles. Retorno contigo a Estudios Centrales. Muchas gracias, Juan Pablo Garrido, por esta información. Así que son imágenes de lo que está sucediendo en estos precisos momentos por parte de la cartera de educación. Entonces, se realiza la graduación de 3,913 maestros de programa académico de desarrollo profesional docente. El ministro, viceministro y sindicato presentes en esta importante actividad para todas estas personas, para que sigan desempeñando este trabajo tan importante para los niños, tan importante para la sociedad, porque bien sabemos que el futuro de nuestro país son los niños, son los jóvenes, y es importante que tengan una excelente educación, brindada, por supuesto, por personas preparadas. Enhorabuena para estas personas, para estos 3,913 docentes por este nuevo paso. ¡Gracias!